Continuamos con más canciones Continuamos con más canciones Aquí un servidor, Raúl Sey acompañado De mi compadrito Edgar Castro Con banda Pura Calidad Viejo De Los Ángeles, California Vámonos con un corridón, vámonos con un corridón Se llama El Encargo o La Venganza del Limo Para todos ustedes desde las cámaras de mi compadrito Paco Y con mi compadrito Edgar En el audio, ahora pues viejón, dice Así Por ojo son líquidos las cuentas De la empresa del M y la Z Conocido como el M1 Es una clave que se respeta Mucho más se respeta el 14 Eso grábenselo en la cabeza En mi becio la sangre enemiga La venganza se me hizo placer Habrá torturas, habrá un infierno Soy sanguinario a más no poder Me da risa mirar los tirados Y la tierra queriendo morder Soy el 7 y 1 pa' mi equipo El 4 fue valiente, fue mijo Fue abatido por unos cobardes Tenían miedo de llegar conmigo Orgulloso me siento de mi hijo Pues también le respondió Tachillo Vámonos viejos Yo juré y me propuse vengarlos Gracias a Dios ya cumplí el encargo Yo sé que Tacho se encuentra alegre Me siento a gozar no defraudarlo Porque fue un valiente con agallas De los que hoy en día nacen contados Con un pie presionaba su pecho Con una mano le agarró el pelo En la otra mano tenía un cuchillo Los decapito le cortó el cuello Y dejó junto a él un mensaje Que para los niños su respeto Ya no maten a gente inocente El que paga aquí es el que la debe Los terceros no tienen la culpa Hay que hacer frente con los deberes Los grandes siempre jodan los grandes Ya me voy y me despido de ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!